así que vamos a aprender varias tácticas que es de la estrategia de share lord aunque primero tenemos que entender todo sobre opciones así que vamos a 1 aprender cómo hacer naked poets para comprar las acciones una vez ya tenemos las acciones vamos a aprender a hacer cover calls ok sino otra forma de hacerlo para generar ingresos si no te quieren tener la acción o hacer en el que pueden hacerlo como credit spreads y que es lo que vamos a cubrir a día de hoy pero primero momento tienes que entender todo sobre options como los gris si vamos a ir detalladamente y de ahí ver estas tres estrategias en el mercado de opciones ok así que vamos a iniciar aquí voy a poner de options ok así que sabemos primero que en el mercado de opciones vamos a entrar hay dos tipos de opciones lo que se llama un call option y lo que se llama un call option el call option uno compra un call cuando tienes el derecho y cuando compramos un call directo que vamos a aprender cómo emitirlos también y de ahí vender un call ok es cuando pensamos que la acción va a ir a la alza ok compramos un call y recuerden que los contratos siempre controlamos 100 acciones ok si compramos un call ok tenemos el derecho pero no la obligación de comprar 100 acciones al precio de ejecución que vamos a aprender todos los componentes de un option si vendemos un call que vamos a hablar cuando abres la posición comprando o abres la posición vendiendo tenemos la obligación de entregar 100 acciones ok que eso es lo que vamos a hacer en el cover call así que un contrato simplemente es un call simplemente es un derecho ok compramos un contrato a un precio ok y tenemos el derecho pero no la obligación de comprar las acciones al precio de ejecución que en inglés y en la plataforma vas a ver el precio de ejecución como el strike price ese es a qué precio tenemos el derecho de comprar las acciones ok de aquí a la fecha de vencimiento del contrato ok así que tenemos el derecho ese para comprarlas hasta la fecha de vencimiento que ese es otro componente que cuenta que cuando uno compra una opción vas a tener el symbol que es sobre qué acción estamos comprando 2 el strike price ok porque es a qué precio tenemos el derecho 3 la fecha de vencimiento ok y 4 el precio o lo que llamamos la prima del option cuánto estamos pagando por ese de ese derecho recuerda que cada empresa cada strike cada fecha va a tener un diferente precio se va a mover diferente aunque sea sobre la misma acción se va a mover diferente la opción así que si vamos aquí ok si yo compro un call por ejemplo la que estamos haciendo en shopify porque pensamos que va a ir a la alza ok si yo voy a la tabla esto es lo que se llama los options ok que van a escuchar aquí siempre la opción chain es como la lista de todas las opciones que están disponibles ok miren aquí y lo primero que te dice es cuántos días para que se expire por ejemplo este tiene sólo un día para expiración Este tiene 8 días. Este tiene 15. Este tiene 22. Este tiene 29. Este tiene 36. Este tiene 43. Este tiene 57. Este tiene 92. Y miren cómo hay opciones, especialmente, por ejemplo, en empresas así como Netflix, Apple, las principales que se negocian tantos contratos, tienen hasta un call de 800 días. Cuando el call es a largo plazo, que compras uno que tiene más de un año, muchas veces lo vas a ver, lo llaman leaps. Funciona igual, es un contrato, solo el término que le ponen es leaps. Así que si escuchas a alguien, oh, vamos a comprar un leap en Netflix. Esa es como una posición que en vez de comprar las acciones a largo plazo, están comprando los options a largo plazo. Ahora, miren cómo al lado, algunos te dicen weeklies. ¿Ok? Los weeklies, ¿por qué se llaman weeklies? Porque cuando empezó los options en los 70s, y las acciones vienen negociando más de 200 años. ¿Ok? La bolsa de valores. Pero las opciones empezaron en 1970. Así que tienen 52 años. Así que son relativamente nuevas comparado a otros instrumentos. Ahora, ya se han convertido tan populares que han sobrepasado. ¿Ok? Las compras de acciones. Ha habido días con más dinero entrando en opciones que en las acciones. ¿Ok? El weekly, lo único que significa el weekly es cuando empezaron los options, se vencían siempre el tercer viernes del mes. Solo habían contratos que se vencían, por ejemplo, octubre, el tercer viernes, que sería el 21, mañana. El 18. ¿Ok? El 16. ¿Ok? El tercer viernes del mes. ¿Ok? Esos son los monthlies. Y esos son los que vas a ver que no tienen en gris. Ahora, cualquiera que no, ahora han tantos contracts. Hay unos que se vencen casi todas las semanas. No todas las acciones tienen esas, pero las acciones con mucho volumen tienen estas, weeklies. Pero eso no tiene ninguna ventaja o desventaja. Solo significa que no se expira el tercer viernes del mes. Esos son los que llaman weeklies. ¿Ok? Así que, por ejemplo, aquí si voy al contract. ¿Ok? Y vamos a ir, por ejemplo, a Shopify, que pusimos hoy en el club. ¿Ok? El 33 y medio. ¿Ok? Si yo compro el 33 y medio, quiere decir que yo tengo el derecho de comprar cada contrato. Yo tengo el derecho de comprar 100 acciones a 33 y medio. ¿Ok? Para comprar ese derecho, recuerda que hay dos precios. El precio de compra. ¿Ok? Y el precio de venta. Ask es si vamos a entrar comprando. Bid es si vamos a entrar vendiendo. ¿Ok? Ask comprando, bid vendiendo. Y podemos comprar un call o podemos entrar vendiendo un call. Vamos a explicar que son dos diferentes posiciones. Igual, si empezamos a comprar un put o empezamos a vender el put. ¿Ok? Y aquí me dice el precio. Así que 100 acciones a 77 sería el precio del contrato. Siempre multiplicas este precio por 100. Porque aquí te dice cuánto cuesta controlar una acción. Así que para controlar 100 acciones, multiplicas ese precio por 100. Así que ahí sería 77 dólares. Ahora lo que estás comprando ahí es el derecho. Estás comprando el contrato en 77 porque lo quieres vender más caro. No queremos estar hasta la fecha de vencimiento. Y vamos a explicar por qué. Ahora puedes ver si yo hago click aquí. Perdón. Voy a copy. Y voy a ir al chart. Que este precio del contrato. ¿Ok? Y voy a poner los últimos, vamos a decir. Voy a poner un gráfico de 10 minutos. Vamos a decir los últimos 5 días. Vamos a poner los últimos 10 days. Solo para que miren. ¿Ok? Miren cómo este contrato ha ido fluctuando de valor. Ahí el gráfico. Hay muchos brincos porque estamos viendo un gráfico. Voy a poner, vamos a decir, un 30 minute chart. Para que no tenga tantos gaps. Ahí podemos verlo un poquito mejor. Así que puedes ver, por ejemplo, el viernes pasado. Ese mismo contrato. ¿Ok? Costaba 27 dólares. ¿Ok? Como se mueve la acción de Shopify. Hoy ha llegado a valer hasta 90 dólares. ¿Ok? Así que cómo se mueve Shopify. Y obviamente, mira lo que ha hecho del viernes pasado. Estaba aquí con esta movida. Que es muy pequeñita en términos de porcentaje. Se fue de la acción de 27 a 30. Solo con esa movida. El contrato triplicó. Ganó 300%. Que esa es la ventaja de Options. ¿Ok? Que amplifica nuestras movidas. Así que si la acción solo se mueve un 10%, que es bonito, pero preferimos ganar 300%. Amplifica la movida una movida. Así que, por ejemplo, si Shopify solo se mueve de 30 a 32. Muy probable ese mismo contrato. Va a haber otros factores. Dependiendo cuánto tiempo lo hace. Se va a amplificar la movida. Así que, ahí pueden ver el comportamiento. Ahí pueden ver, hasta si tiramos a largo plazo. Vamos a decir los últimos 30 días. O le voy a poner un Hour Chart. Y vamos a decir los últimos 90 días. Y aquí puedes ver cómo ha fluctuado este Contract. Desde que se abrió. Se lo compraste aquí. Y, miren la movida. Esta última hora, cómo fluctúe. Y estos contratos cambian valor de segundo a segundo. Tiene la ventaja cuando va a tu favor. Porque amplifica las ganancias. Obviamente también, si se mueve un poquito, amplifica las pérdidas. Ahora, el máximo riesgo que tienes cuando juegas un Option. Es lo que te costó ese contrato. Y lo mismo, por ejemplo, si estamos viéndolo. En otra plataforma. Bueno, pero la que usa muchos estudiantes. Trade Station. Es uno que usan muchos estudiantes. Si vamos aquí. Y tienen el Live o el Web. Si miro aquí. Y pongo Shopify. Y pongo Shopify. El 33 y medio. Aquí podemos ver el precio. Normalmente, el precio debería ser igual. Solo que en algunas plataformas tienes la data. Delayed. Delayed que estás viendo como los últimos 15 minutos. Y en unos, estás viendo el Real Time. Por ejemplo, en esta plataforma tenemos tiempo real. Real Time Data. Así que para poner un Contract. Ahora, cuando compramos un contrato. Muy importante. Pues, aquí en el Limit Price. Miren como te dice. Puedes comprarlo a Limit o a Market. Estos son los dos más populares que vamos a utilizar. Si yo pongo un Limit. Estoy diciendo. Quiero comprar esa acción. Por ejemplo, puedo decir a 70 centavos o menos. Le estoy poniendo un tope. Quiere decir que si cotiza a 71 centavos. No me va a comprar hasta que se ponga a 70 centavos o menor. Eso es un Limit Buy. Porque estamos diciendo. Queremos comprar abajo de este precio. Por ejemplo, ahora mismo. Cuando tú estás comprando. Si miras que está en 68. Puedes decir. Voy a ofrecer un poquito más. Por si acaso se mueve unos centavitos. Ok. ¿Cuántos contratos quieres comprar? Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Dependiendo de lo que vas a arriesgar en el Trade. Ok. Y esta es otra. Casi siempre la vas a dejar. GTC. GTC significa. Good. Till cancel. Que es válida. Hasta que yo la cancele. Esa orden. Quiere decir que. Si no me compra hoy. Porque se puso arriba de 75 centavos. Se mantiene activa esa orden. Ok. Para mañana. Hasta que yo la cancele. Si yo pongo day. Es otra popular. Quiere decir que si no me compra hoy. Abajo de 75 centavos. Quiero que se anule esa orden. Ok. Así que. Puede dejarlo. Good to cancel. Igual de todas maneras. Por ejemplo. Si hago aquí. Send. Se debería de ejecutar. Inmediato. La única razón que no se ejecutaría. Miren por ejemplo aquí. Dice recibido. Es si el precio se puso por arriba. Del limit order. Que aquí yo puedo ver. El price. Miren como está. 75 centavos. No me lo ha ejecutado. Miren como dice recibido. Pero no me lo ha ejecutado. Así que si quiero que me ejecute. Subo la oferta. Porque acaba de subir. Como se mueva a Shopify. Se va a ir moviendo ese contrato. Hago proceed. Vamos a ver si ahora. Si subo a 80 centavos. Si me la ejecuta. Si no. Obviamente. Voy subiendo. A ver si de verdad. Quiero entrar en esta posición. Puedo decir. Ok. Voy a ofrecer hasta 90. Boom. Ahí me compró. Miren como me dice filled. Y aquí podemos decir. A qué precio me llenó. 89. Ok. Porque como se mueva a Shopify. Ese contrato va a ir. Cambiando. Ahora. Tengo un máximo plazo. ¿Cuál es una desventaja? La ventaja de options. Es que como pueden ver. Con una movida pequeña. Te puede dar enorme. Utilidades. ¿Cuál es la desventaja? Que. Tenemos que. Se tiene que mover. Y van a aprender. Cuando aprendamos los griegos. Ok. Se tiene que mover. Antes. Ok. Del periodo de tiempo. Octubre 28. Porque estamos corriendo. Contra el tiempo. Así que hay un. Hay un extra. Hay un extra factor. De análisis. Ok. Hay un extra factor de análisis. Que es el tiempo. Así que. Así que no solo tenemos que estar correcto. Que vaya a subir. También que vaya a subir. Antes de octubre 28. Porque podemos estar correcto. En análisis. Que va a subir. Pero sube después del vencimiento. Perdemos en ese trade. Así que tenemos un extra factor. En options. Trailing stop. Eso lo vamos a ver después. Ok. Casi nunca lo usamos. Porque en options. Es muy difícil. Se puede usar más fácil. Cuando compramos las acciones. Por ejemplo. En trading stop. Sería si compro la acción a 30. Y va subiendo. Y yo digo. Ok. Quiero cerrar en pérdida. Si rompes debajo. Puedo decir. Que por cada dos dólares. Que se mueva. Que mueva mi stop. Stop es donde te cerraría en pérdida. Pero obviamente. Si se va moviendo. Vas yendo asegurando. De Nancy. Pero en options. Son muy volátiles. Volátil. Para hacer eso. Porque un pequeño movida. Te podría sacar el. El stop loss. Y ya tienes. Un stop loss. En sí. Porque el máximo riesgo. Es lo que pones en el contrato. Así que este es. Como. Un call. Así que call compramos. Cuando pensamos que la acción va a ir. A la alza. Entramos comprando. Cuando entramos comprando. Es buy. To open. Ok. Es un término que van a ver en algunas. Plataformas. Que dice. Compra. Para abrir la posición. Quiere decir que si compramos. Si abrimos comprando. Vendemos. Sell. Que es vender. To close. Ok. Cerramos la posición. Vendiendo. Así que entramos comprando. Cerramos. Vendiendo la posición. Ok. Así que aquí podemos ver. Esto es cuando entramos. Comprando un call. Podemos entrar comprando un call. Podemos entrar comprando un put. Que vamos a aprender. La. La diferencia. Ok. Porque esta es. La primera combinación. Hacemos un buy to open. Y un sell to close. Para vender. Front point trade station. Es muy simple. Porque. Aquí te va a dar. Tus posiciones. Por ejemplo. Vamos a decir. Que tú quieres vender. Este. Esta posición. Y te va diciendo. Cuanto vas ganando. Por ejemplo. Esta. Que vas ganando. Dos mil dólares. Un ejemplo. Haces click. Ok. Porque aquí te dice. Tu. Ganancia. Desde que abriste la posición. Si están rojos. Pérdidas. Si están verdes. Ganancia. Cuanto ha cambiado. El precio de hoy. Y lo más importante. Que es. El porcentaje. De retorno. Que tuviste. Y aquí solo haces. Close. At the market. Y te vendió la posición. Y de ahí se convierte. De regreso. A cash. Ok. Quiere decir que. A tu cuenta. Se te aplica. A tus balances. Ok. Ahora. La segunda cosa. Que podemos hacer. Podemos entrar. Vendiendo. Un call. Podemos ser. Vendedores. Y esto a veces confunde. A novatos. Porque decimos. ¿Cómo podemos vender? Si no hemos comprado. En la bolsa. Puedes entrar. Vender algo. Que no eres dueño. Es el único mercado. En el mundo. Que podemos hacer eso. Porque podemos entrar. Sell. To open. Ok. Vendemos. Para abrir la posición. Y cerraríamos. Buying. To close. Siempre tienes que hacer el opuesto. Si entras vendiendo. Vas a salir comprando. Si lo hiciste en la apertura. Vas a cerrar. Vendiendo. Miren como aquí. Entré comprando. Voy a salir vendiendo. Ahora. ¿Qué es lo que hacemos. Cuando vendes un call? Por ejemplo. Vamos a decir. Que tú estás en el otro lado. Hay gente que piensa. Que Shopify va a subir. Hay gente que piensa. Que Shopify. Va a bajar. Si yo pienso. Que Shopify. Va a bajar. Yo puedo hacer. Un sell. To open. Un call. Por ejemplo. Vamos a decir. Que tú dices. Yo no creo que va a superar. 32 dólares. Ok. Tú tomas el otro lado. De la posición. Ok. Por ejemplo. Miren aquí. 32 dólares. Entro en el ver. El ver. El ver es cuando voy a abrir vendiendo. Ask. Es cuando voy a entrar comprando. Si yo hago click aquí. Y lo puedes ver. Cómo te lo pone ya la orden. Hay ciertas plataformas. Que tú tienes que digitar. Si quieres. Buy to open. Aquí solo haces click. O sell to open. Y ya te lo coloca. Como deberías de estar. Así que aquí me está diciendo. Sell. To open. Ya me está poniendo. Que estoy vendiendo. Un call. Para abrir la posición. Ahora aquí. El limit. Es lo mínimo. Que yo quiero que me paguen. Por ejemplo. Yo puedo decir. Mínimo. Quiero que me den. Un dólar. Así que aquí me van a pagar. Si yo hago 10 contratos. Ok. Y pongo vender. Me van a dar mil dólares. Cuando eres vendedor. Tu máxima ganancia. Es lo que cobras aquí. Así que lo máximo. Que podría ganar. En esta transacción. Si entro vendiendo. Serían los mil dólares. Ahora. Como vendedor. El que compró. Quiere que suba. Shopify. El que compró. Las opciones. El que vende. Las options. Queremos. Que se mantenga. Abajo de 32. Porque cuando vendo. Miren. Miren lo que tengo. Si vendo. Si emito un call. Es decir. Vendo un call. Tengo la obligación. De entregar. Las acciones. Al precio. De ejecución. Si el comprador. Decide. Ejecer. Su posición. Right. Recuerden que. Con un contrato. Ok. Si vendo. Si vendo. Un contrato. Tengo la obligación. De entregar. 100 acciones. Por cada contrato. Al precio. De ejecución. Quiere decir. Que por esos mil dólares. Yo tengo que. Mi riesgo. Es que yo tengo que entregárselas. Vendérselas. A 32. Ok. Yo tendría que vender. Esa acción. A 32 dólares. ¿Qué quiere decir esto? Que mi riesgo. Es que. Yo quiero que se mantenga abajo. Si estoy vendiendo un call. Para quedarme con los mil dólares. Ahora. Si la acción sube a 34. Cuando se vence. Yo tendría que comprarlas a 34. A los que están en el mercado. Ahora mismo. Y vendérselas a él. A 32. Y perdería dos dólares. Por. Acción. Así que si dice. Diez contratos. Por ejemplo. Cada. Cada contrato. Es de 100. Tendría que entregar mil acciones. A 32. Si pierdo dos dólares. Por acción. Perdería dos mil dólares. Menos los mil. Que me pagaron. Saldría. Negativo mil. En esa posición. Ok. Ahora mi riesgo. Técnicamente lo consideran. Que el riesgo. Es infinito. Porque la acción. Puede llegar a 40. A 42. A 50. Es muy probable. Que se mueva tanto. Pero. Podría subir. Y tú estás obligado. A entregarlas. A 32. Va a haber una forma. Que vamos a hacer. Ese tipo de trade. Pero ahora. Solo quiero que entiendan. Las mecánicas. De los options. Ok. Exacto. Julio. Esa es la forma. Que lo vamos a hacer. Con bajo. Esta es la forma. Vender. Sin tener las acciones. Se llama. Vender naked. Ok. Que las vendemos. Sin tener las acciones. Cuando. La forma. Que lo vamos a hacer. Es. Que segura. Es venderla. Covered. Ok. Covered. Quiere decir. Que voy a comprar. Las acciones. Primero. Porque ahí. Limito mi riesgo. Esto es lo que se llama. Los covered. Calls. Porque. Si yo las compro ahora. Vamos a decir. Que yo compro mil acciones. Right. A 30. Right. Vamos. Compro 30 mil dólares. Ok. Ya tengo las acciones. Y que ahí ya no tengo el riesgo. De que suban. Al revés. Right. Aquí es donde me gusta. Ok. Ponerlas en venta. En 32. Porque ya le pongo un limit. Así que esto es una forma. De amplificar tu ganancia. Porque vamos a decir. Que yo las compro ahora. A 30. Pero yo creo. Que van a llegar a 32. Y no van a subir más de 32. Yo puedo agregar. Mi ingreso. Porque yo digo. Las compro ahora a 30 dólares. Ok. Vendo un call. A 32. Casi es como ponerlas en venta. A 32 dólares. Ok. Pero que pasa. Si yo solo compro. Las acciones a 30. Y las pongo en venta. En 32. Estoy limitado. Solo van a los 2 dólares. Ok. Esta forma. Puedo ganar más. Porque. Miren esto. Si yo pongo en venta. Vamos a decir. La misma. A 32 dólares. Ok. Me van a pagar. Un dólar. Y 7 centavos. O ahora mismo. Y la única obligación. Es como si yo lo hubiera puesto en venta. A 32. Por ofrecer. Venderlas. A 32. Me pagan. Un dólar. Que yo las compré en 30. Así que ahí. Amplifico mi ganancia. Porque gano. Dos dólares. Si las tengo que vender. Y me gano un dólar. Ahora mismo. Así que me ganaría. Por mil acciones. Me gano mil dólares. Con 70 centavos. Si Shopify no se mueve. Por lo menos gané mil dólares. Vamos a decir. Que Shopify se quede lateral. Gané mil dólares. Ok. Si Shopify sube. Y se pone arriba de 32. Me las van a vender automáticamente a 32. Vamos a decir. Que suben a 33. Me las va a subir a 32. Que ese era el precio. Que yo quería venderlas. Ok. Y me gano. Dos dólares. Más. Me gané mil por adelantado. Así que me gané tres dólares. Que si solo las hubiera puesto. Si hubiera puesto solo un limit. A 32. Esto es una forma más. Inteligente de poner un limit. Porque entonces me gano los dos dólares. Más el dólar avanzado. Y la única obligación que yo tengo es. Ok. Vender. Ok. Las acciones a 32. Pero ya teniendo las acciones. Cuando. Ya tengo las acciones. Eso se llama hacer. Un covered. Call. Que vamos a entrar. Más en detalle también. Que es lo que hacemos. Siempre. Todas las semanas. En Sharelord. Ok. Y por ejemplo. Si tú crees que va a tomar más tiempo. Para que se suba. Si vendes. Por ejemplo. Un noviembre. Si lo vas a hacer covered. Miren cómo te van a pagar más. Ok. Te van a pagar dos dólares por acción. Así que te ganarías dos dólares del movimiento. Más dos dólares. Más dos dólares. Del vender el call. Así que esto es una forma. Cuando compras una acción. Obviamente siempre cuando compras. Ya tienes que tener una meta. Muy importante. Tienes que saber. Y la meta. Deberías de tenerla. Antes de entrar. Porque. Ahí es cuando tu análisis está frío. Porque después que ya tienes una posición. Yo digo. Uno empieza a ver cosas en el gráfico. Que quieres ver. Porque ya tienes una preferencia. Que quieres que suba. Porque tienes una compra. Tu mejor análisis. Es cuando tú no tienes. Ninguna posición. Porque te dices. Ok. Mira. Va a comprar. El rango. Y. 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 Aquí vamos a poner el. El. L derive. Pero en vez de poner un level. Vendemos un call. Y. 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 y todavía tenemos las acciones porque la obligación de venderlas sería hasta la fecha de expiración ya después de la fecha de expiración no tengo la obligación de venderlas ok así que ahora vamos a ver puts y vamos a ir aprendiendo todo de options ok y voy a hacer los videos